¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy hablaremos sobre los juegos que tendremos para PlayStation Plus Essential en el mes de julio. El primero en la lista es Among Us. Among Us es un juego online en el cual tú y un grupo de personas random o tú y un grupo de amigos tuyos tendrán que resolver un crimen. Un crimen cometido por uno de ustedes. Aquí es que yo siempre he dicho que este juego es muy bueno para averiguar quién de tus amigos es el más mentiroso, básicamente. Porque vean, cuando alguien es mentiroso te mete un cuento que tú te lo crees sí o sí y de ahí para adelante cuando tú juegas otro tipo de juego con él tú dices Yo no te creo porque tú eres como que muy duro en Among Us, por lo menos a mí me pasó así. Yo jugué con alguien una vez y él era muy duro, o sea, yo me lo creía lo cuento en el juego de Among Us. Y nada, en los otros juegos me decían que no, porque si tú te tiras por ahí te van a dar esto. Y yo me quedaba, yo no te creo nada. Y él dice, ¿por qué yo? Porque tú eres muy duro en Among Us. Bueno, ahora continuamos con el siguiente juego. El segundo en la lista es NHL 2024, un juego de hockey sobre hielo en pocas palabras. Si eres amante de los juegos de hockey, pues este podría gustarte. Y más que ya tú tienes pagado el PlayStation Plus, si lo tienes pagado obviamente. Y lo puedes descargar gratis, entonces no estás perdiendo nada. Simplemente tu tiempo si no te gusta este tipo de juego. Pero yo estaba investigando y según la gente decía, como que este juego no es mejor que el anterior. Pero que tiene aguito, pero que no es mejor. Pero normalmente cuando uno le sacan una secuela de un juego, uno suele decir eso. O porque le falta algo, o tal vez no le gustó la historia de ese juego. Uno siempre suele decir este tipo de cosas. Como es gratis, como te digo, descárgalo. Pruébalo tú mismo y sacas tu propia conclusión. Porque yo no te puedo dar una definición exacta del juego como, ah, sí, es bueno. ¿Por qué? Porque la verdad no soy muy amante de ese tipo de juegos. Si tú me has elegido entre NHL y NBA, yo prefiero jugar NBA y a mí no me gusta NBA. Con eso te digo todo. Pasemos al siguiente juego. El tercero en la lista de los juegos para julio de PlayStation Plus es Borderlands 3. Viene siendo la joya de este mes, pero para mí, eso viene siendo a gusto de cada persona. Bueno, para ti puede ser que la joya sea Among Us. No sé, algo por el estilo. Depende del gusto. Bueno, Borderlands me lo jugué desde la primera hasta la última, incluyendo los spin-offs. Te puedo dar una opinión propia sobre este juego, mis experiencias y ese tipo de cosas. Yo lo compré cuando tenía un PlayStation 3. Y la verdad que me sorprendió mucho cuando vi que el juego se jugaba cooperativo. Y que las cinemáticas, los personajes aparecían. O sea, hay juegos que te salen cooperativos, pero solamente aparece uno de los personajes que están utilizando. O sea, si somos cuatro, en ese tipo de juegos solamente aparece el principal. Suelen hacerlo así en muchos de los juegos. Pero Borderlands en PlayStation 3 me dejó así. Entonces, ¿qué pasa? Que es un juego muy gracioso. Si tú estás buscando un juego de que serio, de pitola, que yo no sé qué. Borderlands no es para ti. Porque Borderlands tiene... ¿Cómo te digo? Varias animaciones de recarga que son muy divertidas. En una, el personaje hace así. ¡Pum! Y te tira el arma en la cabeza y de nuevo le aparece. En otra, él está usando una bazooka. Y él recarga la bazooka de que... Él le pone como una de las balas de la bazooka. La prende y te la tira como si fuera un misil. Entonces, Wubby le aparece la bazooka encima. A veces no. A veces el arma, él la recarga, la tira al suelo. Y Wubby le aparece en la mano. Son como animaciones que tú no te las esperas. Entonces, te divierten. Puede ser que algunas sean una bazooka. Pero, la verdad, te divierten. Eso es lo que me gusta de Borderlands. Y que, obvio, tú puedes jugarlo con cuatro personas. La verdad, es muy divertido. Si tú quieres jugar un juego cooperativo con varias personas. Te recomiendo que juegues Borderlands. Las misiones secundarias no son tan divertidas. Porque suelen ser un poquito repetitivas. A veces, demasiado difíciles. Y demasiado precisas. Entonces, tú te cansas. Pero, en cuanto a la historia principal. Y los DLC, eso te lo aconsejo. Que los juegos cooperativos. Sí o sí. El juego tiene... Tiene cosas estilo RPG. O sea, subiendo de nivel. Tú tienes que mejorar tu personaje. Hay un personaje que es... El típico de las armas. Que aparece una torreta. Hay otro que aparece clon. Cada uno tiene su habilidad. La verdad, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama cada habilidad. Pero, cada uno se especializa en una habilidad. Sí, y el típico que ataca. Ese tipo de habilidades. Bueno, este fue el último juego de PlayStation Plus para Julio. Espero les haya gustado la información. Y, me comentan si les gustó o no el video. Para yo saber si sigo haciendo este tipo de video. Que la verdad me gusta. Pero, cuando uno ve como que no tiene mucha visualización. Y, uno ve como que otra persona sube un video igual que el tuyo. O, hasta peor. Tú te quedas como que... Va a dar la pena seguir haciendo este tipo de video. Pero, me gustaría saber su opinión. Para saber que puedo mejorar. Que no puedo mejorar. Y, si lo sigo haciendo o no. Bueno, espero les haya gustado el video. Bye.